Otras noticias, miles de creyentes católicos se dieron cita en la procesión del Divino Niño efectuada a propósito de la celebración por el nacimiento de Jesús. El acto de fe se llevó a cabo en Durán, provincia del Guayas. Liceg Burbano y Liliana Ortiz llevan 22 y 26 años respectivamente, participando de la procesión del Divino Niño, efectuada todos los 25 de diciembre en el Cantón Durán. Tengo bastante que agradecer, bastante devoción con él y pues bueno, caminamos por la paz, caminamos por la solidaridad. 26 años ya caminando al Divino Niño, el milagro que usted me puede decir, la salud de mi padre, que con fe, devoción, lo he hecho descalza, pero la fe mueve montaña. Se trata de miles de duraneños y habitantes de otros cantones que expresaron su amor a Dios mediante la fe. Este año se pidió por la salud y seguridad. Siempre vengo a agradecer por todos los favores recibidos durante todo el año, entonces por salud, por trabajo, por bienestar. Se nos pide que esta procesión, después de la pandemia, nos ayude a mantener la fe, a mantener la esperanza que tanto la necesitamos en un momento. Nada fácil para nuestra patria ecuatoriana. Fue así como en Navidad, cuando se celebra el nacimiento de Jesús, miles de creyentes se reunieron para, en un solo sentir, mostrar su agradecimiento a aquel de quien se dice, nunca falla. Informó Jorge Salazar.